¿Quién lleva ventaja en el historial entre América y Deportivo Pereira? ¿Sabes cómo le fue al cuadro escarlata aquella vez que recibió al Deportes Pereira a las 3.30 un domingo? Ya te contamos. ¿Sabes hace cuánto no se ven las caras América y Pereira en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero? Quédate en este video porque te vamos a contar todos los datos que debes de saber en la previa del compromiso entre América y Pereira. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de Andrés Romo y a esta sección que se llama la previa. América se prepara ya para lo que va a ser el partido de la fecha número 11 ante el equipo de Pereira. En el Estadio Olímpico Pascual Guerrero este partido será a las 3.30 de la tarde. Y no sé si a ustedes, pero a mí me sucede que me da un poco de nostalgia porque recordemos que en el pasado los partidos se programaban a las 3.30 y era un parche familiar, ir al estadio, uno se preparaba en el almuerzo, almorzaba y se iba para el estadio a ver al equipo de sus amores. Obviamente esto ha cambiado no solamente por el tema de la pandemia, sino también por el tema de los derechos que ha permitido que los partidos tengan un horario distinto, que se jueguen en las noches, que se jueguen un domingo, que se jueguen un sábado. Todo lo que tiene que ver con el partido y las transmisiones de fútbol como las conocemos actualmente. América viene de una semana muy tranquila, viene de ganar en una cancha de Fincic como es la de Tunja, ante Patrutes en un partido aplazado por la fecha número 1. Mientras que su rival, el equipo de Pereira, viene motivado, no se encuentra bien en la tabla de posiciones, está peligrando con el tema del descenso, pero viene motivado tras la victoria ante el Once Caldas, dos goles por cero. Esto es todo lo que tiene que ver con los datos o cómo se va manejando este enfrentamiento. Pero antes, también quisiéramos hablar de los temas que han sucedido en las últimas horas. Recordemos que el día viernes se cerró las inscripciones de los jugadores. América estuvo un poco movidito en la semana con este tema de las contrataciones. No estuvo tan movido al inicio y han pasado algunos problemas. Los resultados no han sido los mejores y América ha empezado a buscar otras opciones. Vamos a hablar del tema de Cristian Higuita, vamos a hablar del tema de Duan Vergara, vamos a hablar del tema de Felipe Jaramillo, que como ya les habíamos contado en este canal, pues va a ir a jugar al fútbol de Chile, se esperaba la llegada de Cristian Higuita. Y todo esto tiene que ver con el cuadro escarlata. Así que no se despegue de este canal porque ya vamos a hablar de todas estas noticias. Primero, vamos a hablar de Cristian Higuita. El jugador durante la semana ya lo habíamos dado como jugador oficial del cuadro escarlata. Nomás era pasar los exámenes e iba a firmar contrato con el equipo del América de Cali. Resulta, pasa y acontece que se acabó la hora de contratación, la hora de inscripción de jugadores ante la Di Mayor y América no inscribió a Cristian Higuita. Al jugador en redes sociales le están dando con todo, pues obviamente se conoció la versión extraoficial. Ya les vamos a contar la versión oficial o por lo menos lo que cuenta el jugador. Es que el jugador estaba pidiendo más dinero de lo que ya se había acordado en un principio. Pero el mismo jugador habló con los compañeros del Supercombo del Deporte y ahí aclaró el tema. La verdad no es que en el tema salarial no se hayan puesto de acuerdo, sino que simplemente en las cláusulas del contrato habían algunas cosas, algunos detalles que al jugador Cristian Higuita no le convencía y pues al final decidió no firmar con el cuadro escarlata. Hasta el día de ayer estuvimos muy cerca, en la parte de la tarde, dos de la tarde, tres de la tarde, a la hora de tirar unas cosas en el contrato. Y aclaro, porque es que la gente me está dando con todo, pensando que yo estaba pidiendo una millonada, porque soy muy consciente del momento que estoy viviendo, de eso sí soy muy consciente. Y me tocó bajarme muchísimo el salario, en eso no tuvimos problema al final, acepté porque sabía que América es un trampolín muy bueno para ir al fútbol internacional. Pero tuvieron unas cláusulas que me pusieron el contrato en el cual no estaba de acuerdo y al final no se llegó a ningún acuerdo y agradecí a Mauricio, a el mismo William, por haberme tenido en cuenta, pero todo terminó en muy buenos términos, pero no hubo negocio. ¿Se podría conocer el tema de las cláusulas, Cristian? Porque se dijo que por ahí usted no llegó a un acuerdo salarial, ¿eso es cierto? No, no, el tema de las cláusulas ya estaba todo, al principio me costó, me costó asimilar lo que me iba a ganar, porque realmente no era mucho dinero, pero como te digo, soy muy consciente del presente mío, y como te digo, la verdad, la diferencia en lo que estaba en Dunia, en lo que venía a América, era muy, muy, muy grande, muy grande, pero no soy consciente del presente que estoy viviendo, pero solamente por una cláusula, el tema salarial ya estaba definido. Al final el tema salarial ya lo había aceptado y solo eran unas cláusulas que me habían puesto y por eso se cayó el negocio. Para el otro tema, Felipe Jaramillo iba a ser el reemplazo Cristian Higuita de Felipe Jaramillo, Felipe Jaramillo pues va a ir al fútbol chileno, ya lo habíamos comentado en este canal, y otro de los temas que sí tiene muy preocupado es el de Dubán Vergara. América durante esta semana ha empezado ya con algunas negociaciones con el equipo de Gremio, equipo de Brasil que quiera hacerse con los derechos del jugador. El máximo accionista del cuadro Escarlata ha dicho que cualquier equipo en el mundo que se quiera hacer con los derechos de Dubán Vergara, pues tendrá que pagar 4.5 millones de dólares, eso va a ser lo mínimo por la venta del jugador. América no está pensando en vender todos sus derechos, sino solamente el 70% de sus derechos y en una futura venta mejor de este jugador, pues América pueda recibir un dinero. Entonces ya el equipo de Brasil, Gremio, que tiene la chequera enorme para poder contratar y comprar ese tipo de jugadores, pues empezó ya a hacer una negociación con el cuadro Escarlata, vamos a ver cómo se desarrolla durante la semana y podría ser el partido ante Boyacá Chicó, donde Dubán Vergara marcó gol, el último partido que jugó con la camiseta del cuadro Escarlata. Esas serían las noticias por ahora que tenemos del equipo de Juan Cruz Real, quien como lo decíamos al principio, pues ha tenido una semana un poco más tranquila por el tema de la victoria ante el equipo de Patriotas por el partido de la fecha número 1, el partido aplazado que tenía el América de Cali. Ahora sí nos metemos pues con lo que tiene que ver con el historial, con todos los datos que nos deja este compromiso. Es un partido que no se veía desde hace mucho tiempo, apenas se volvió a presentar el año anterior y América pues le saca ventaja al equipo Matecaña. De los 13 encuentros, América tiene 6 victorias, el equipo de Pereira tiene 5 y se han presentado 2 empates. Eso es lo que le pone adelante al cuadro Escarlata. La última vez que se vieron las caras, América venía con una mala racha ante el Pereira y era que en esas últimas victorias que había tenido América sobre el Pereira en condición de visitante, no lo había podido lograr. Es decir, América las únicas victorias que había conseguido ante Pereira las había conseguido acá en el Pascual Guerrero. Fue a esa cancha y termina marcando un gol, ganando por la mínima diferencia el cuadro Escarlata con gol de su capitán Adrián Ramos. El dato curioso de este compromiso es que América ya sabe lo que es recibir a Pereira un domingo a las 3.30 de la tarde en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Eso fue por allá el 12 de octubre del año 2003. En aquella oportunidad, el cuadro Escarlata terminó ganando 4 goles por 3 con goles de Jairo el Tigre Castillo, David Ferreira, Juan Ferrari y Nondier Romero. América no ha sido el mejor local durante este año, ha registrado cuatro empates, lo que ha tenido que ver pues esa mala racha y esa empatitis que no le ha gustado a la afición Escarlata y que lo han tenido como en esa cuerda floja tanto al equipo como al técnico Juan Cruz Real. Y yo sé que como mi persona, hay muchas personas que hemos criticado muchísimo y hemos sido injustos con el tema de Juan Cruz Real y con el tema de la América de Cali. Pero mire que si nos ponemos a analizar con lupa, la situación no ha sido tan compleja. América solamente ha perdido un partido. Y fue ante el Junior de Barranquilla, un partido que puede ser perdible porque son dos equipos de muy buena nómina, dos equipos que siempre quieren ganar y en esta oportunidad pues le tocó al Junior de Barranquilla. Pero América ha sido uno de los mejores visitantes en este torneo, le va mejor de visitante que de local y en esta oportunidad las rachas son para romperlas. Ya lo ha hecho jugando en Tunja, ha ganado esos partidos donde nunca había ganado en esa cancha y en esta oportunidad pues vamos a ver si esa racha se mantiene, rompe esa mala racha el técnico Juan Cruz Real y puede derrotar en esta oportunidad y ganar y conseguir sus primeros tres puntos en condición de local ante el Pereira. Un equipo que está peleando descenso pero que viene motivado tras la victoria ante el Once Caldas. ¿Cuánto quedará este compromiso? Deja tu opinión en la caja de comentarios. A todos ustedes muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Chao!